Vamos a recortar las plantillas que descargaremos en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a quitar la parte de arriba y la de abajo con las tijeras y luego cortaremos por la línea que indica en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a estirar la pieza del brick que nos queda y vamos a marcar las plantillas como indico en el vídeo y luego las recortaremos. ¡Suscríbete al canal! Ahora pasaremos a doblar las piezas pero no como estáis viendo sino hacia afuera. En mi caso yo ahora lo estoy doblando del revés pero vosotros lo tenéis que doblar de la otra forma. La línea que voy a hacer ahora es esta que veis en el dibujo y la doblamos en el brick hacia fuera dejando la parte metálica hacia afuera y haremos lo mismo que en el otro lado. ¡Gracias! Estas piezas que estamos cortando ahora servirán para hacer la tapa del barco donde irá la cabina. Esto que veis ahora es la cabina. Esto que estoy cortando ahora va a ser la tapa de la cabina a la tapa de arriba y el triángulo que acabáis de ver hace un momento será donde irá todo apoyado. Ahora vamos a coger la silicona y vamos a pegar por donde veis. un hilo de silicona por dentro. Ahora la ponemos en estas pestañitas y cerramos. pegamos el cuadrado de la cabina y le ponemos la tapa por arriba. Ahora esto lo pegaremos al triángulo que hemos recortado anteriormente. vamos a quitarle la parte de arriba y de abajo a la lata. Vamos a cortar por una línea recta justo por el medio. Es muy importante que no perdáis nada del largo de la lata. Tiene que ser los 20 centímetros que tiene. Aquí como veis sigue siendo igual de largo y de ancho le echo unos cortes para dejar una tira de 5 centímetros. doblamos justo por la mitad y a un centímetro del borde vamos a empezar a doblar hacia adentro como estáis viendo en la imagen. Hemos cogido una cañita normal de las que vamos a utilizar para meter el motor y la hemos cortado en 3 trozos. Esto nos servía de guía para doblarlo en este momento. Como veis ahora volvemos a doblar ajustándonos a las cañitas. Ahora hemos cogido pegamento de dos componentes en nuestro caso. Vosotros podéis coger el pegamento que sea excepto silicona caliente debido a que con el calor se podría derretir y no serviría de nada lo que estamos haciendo. Nosotros pegamos de esta forma y vosotros también tenéis que hacerlo así para que sea totalmente estanca la lata y que ni entre ni salga agua de la que meteremos luego en el proceso. Como veis pegamos toda la lata. Si veis que con poner una vez no es suficiente podéis poner las que vosotros queréis que es suficiente para que quede estanco. Hemos cogido un trozo de cañita y la vamos a pegar justo donde veis para hacer de puente y que las cañitas estén más altas. Así nos ha quedado a nosotros la lata. Con las tres cañitas que ya hemos dicho que teníamos que poner, metemos las tres cañitas por el agujero. Lo colocamos como veis y sellamos con silicona caliente lo más estanco posible que no entre nada de agua. Reforzamos también por dentro. Y un poquito más por fuera también. Ahora vamos a pegar las cañitas como estáis viendo. La del centro irá recta y las de los extremos un poquito separadas, un poquito abiertas. Así nos ha quedado. Entonces le vamos a cortar un poquito del sobrante de que nos queden las cañitas para que no sean muy largas. Ahora vamos a pasar a pegar la parte de la cabina que hemos hecho hace un momento. Vamos a coger una jeringuilla y le meteremos agua por la cañita del medio hasta que rebose todo. Joder, la mierda del viento, tío. Cogeremos una vela y la pondremos justo debajo de la lata. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuanto más caliente esté la lata y más duradera sea la vela, más rápido irá al barco y más tiempo durará. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus seguidores para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.